Frente a fórmulas, los viernes de dolores, durante los gobiernos del Partido Popular, de los consejos de ministros, aquello era una ristra de recortes del seguro de desempleo, de las transferencias a los servicios públicos. Lo que hemos demostrado es todo lo contrario. Ampliando el derecho de los trabajadores, mejorando los servicios públicos, es todo el país, no solamente los trabajadores, todo el país, el que crece, el que va mejor. Y eso es lo que queremos seguir haciendo y esperamos que Yolanda Díaz, esperamos que sea la próxima primera mujer presidenta del gobierno y, por supuesto, esperamos que en España no haya un gobierno de la derecha y la ultraderecha que nos haga retroceder en todo lo que hemos avanzado. Nuestra aspiración, nuestra propuesta, nuestro programa es sencillo. Queremos que la gente sea feliz, queremos que la gente viva bien, que si nos vanagloriamos de estar entre las 12 primeras economías del mundo, no hay justificación ninguna para que no se redistribuya correctamente esa riqueza y todas las personas que viven en este país sean felices. Nuestro país es de los pocos países de Europa donde los sindicatos avanzan y eso demuestra que un país es mucho mejor con sindicatos. Durante esta legislatura hemos sufrido permanentemente el ataque y la agresión a los sindicatos por parte de la derecha, especialmente por el partido del señor Abascal, pero tampoco se ha quedado atrás. El Partido Popular no quiere que haya sindicatos igual que no querían que hubiera reforma laboral que acabara con la precariedad porque, desgraciadamente, no quieren trabajadores, quieren personas esclavas. Los grandes avances que ha habido durante esta legislatura no habrían sido posibles si en España no existieran los sindicatos de clase fuertes, que además saben diferenciar perfectamente el interés general de intereses particulares y que han sido el sustento que ha permitido que apenas con un 10% de los diputados y diputadas del Congreso de los Diputados, nuestra ministra de Trabajo y ahora candidata, Yolanda Díaz, haya podido sacar adelante la reforma laboral, las subidas sucesivas del salario mínimo, impulsar la reforma de las pensiones, mejorar el marco de los autónomos y las autónomas, los derechos de las empleadas de hogar. Eso ha sido posible gracias al compromiso de los sindicatos y de las comisiones obreras.